Olvídame Olvídame, en realidad no me haces falta y estar sin ti Me tira la verdad la cara, todo acabó Vivir contigo fue una lata y al despertar Besar tu foto me delata Quiero mentir desde aquel día Que te alejaste de mí Quiero mentir, porque mintiendo me olvido de ti Embustero Antes me muero, que decirte quiero Embustero Te quiero y digo que no Fijo que no Pero al llegar tu cumpleaños Un año más Me sigue haciendo igual de daño Y otra mujer enciende hogueras en mi vientre Mientras que tú aún te alojas en mi mente Quiero mentir, desde aquel día Que te alejaste de mí Quiero mentir, porque mintiendo me olvido de ti Embustero Embustero Antes me muero, que decirte quiero Embustero 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 Te quiero Embustero Que en el amor Que en el amor nadie es amigo Estoy loco Por ti Estoy loco Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero